La verdad que estoy contento, ¿no? Por ahí uno dice la unidad, todos juntos, y yo creo que esa es la idea. Es la unidad, es todos juntos, es todo trabajar por un mismo proyecto de San Francisco. Tenemos un gran club que es Esportivo Belgrano y yo siempre digo por ahí que los clubes son el reflejo de la sociedad donde vivimos. Yo tengo la suerte y tuve la suerte de trabajar muchísimos años en bomberos y es un orgullo para el país, bomberos de San Francisco. Esportivo es un club que ha crecido considerablemente en los últimos años y es una realidad. Y es un club aniejísimo en la ciudad. Y bueno, un poco esto de que haya nuevas listas de gente que quiera trabajar, que nos peleemos en el buen sentido de la palabra, que nos peleemos con las ideas, que nos peleemos con las ganas. La verdad que le hace bien a la democracia y le hace bien a Esportivo Belgrano. Así que contento, una semana histórica que la tenemos que disfrutar. Y como dijiste vos, apenas comenzaste a hablar, una semana que el socio debe disfrutarla, debe escuchar, debe analizar las propuestas. A diferencia de las campañas políticas que nos cansan durante meses y nos vuelven locos, esto es muy cortito, es muy rápido, pero las ideas son puntuales. Así que a estar atentos, a escuchar y después ir a votar el domingo, tomarse ese ratito. Son 10 minutos, pero alimentar esta democracia, alimentar este club para que continuemos creciendo, esa es la idea. Andrés, ¿cómo viene la campaña? ¿Cómo lo analizan? No, intensa, muy intensa, con respecto a lo que decían ustedes recién, yo creo que va a ser un hito histórico en el club. Y bueno, la expectativa un poco, yo estuve hurgando ahí los registros de la cantidad de votantes que hay en elecciones de otros clubes. Sí. Y tengo dudas con la de Boca, sé que en la última elección de Colón fue alrededor del 30%, y por lo que yo escucho y veo y palpo en la semana, creo que capaz que estamos para un récord Guinness, ¿no? En porcentaje. Claro, en cantidad de porcentaje. El padrón deportivo lo están depurando todavía, pero calculamos que van a ser 2.600, digamos, en condiciones de votar. Habilitados. Habilitados en condiciones de votar. Y bueno, hay consideraciones en cuanto a la cantidad de votos que varían entre 600, 1.000, 1.100, va a depender también de cómo esté el clima, ¿no? Pero yo creo que va a ser histórico, sin lugar a dudas, este hecho, y además de histórico, positivo, creo que lo hace bien al club. Porque lo pone de nuevo en el tapete, ¿no? Todos los clubes cuando crecen tienen que tener vida institucional. Y es la primera vez que se da con esta fuerza, con esta energía en la historia del club. Así que, desde ya histórico y positivo. ¿Tienen algún número estimado de qué cantidad de gente podrá ir a votar el fin de semana o esto es especular demasiado? No, entramos, sí, entramos en una especulación muy difícil de llegar a un número real, ¿no? Es sorpresa. O sea, la verdad que, como te dije antes, la sorpresa sería que, como mínimo, el 30, 40% del padrón, que tengamos 500, 600 personas que ese día vayan a votar sería increíble. Sería realmente algo muy positivo. Pero lo vamos a ver ese día porque no hay antecedentes. Si de acá a dos años vuelve a haber elecciones, bueno, ya tenemos el antecedente del 2016, pero es todo nuevo esto. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Sí, por supuesto. Hace pocos días se realizó esta asamblea extraordinaria donde se conformó la Junta Electoral. Pero también nos decían, por otra parte, que el estatuto del club, esto, no sé si ustedes saben algo al respecto, que lo confirmen o no, indicaba que la Junta Electoral tiene que estar conformada desde mucho tiempo atrás. Sí. Porque ahora quedaron 15 días para poner en orden el padrón, quién puede votar, quién está evitado, quién no. El estatuto del club es un estatuto nuevo que se hizo hace dos años y con respecto a la Junta Electoral, claramente dice que al momento de... O sea, a ver, la Junta Electoral, la elección de la Junta Electoral es exenta a comisión directiva y a elecciones. Claro. Ya debería estar constituida... Para tener todo en orden, ¿no? Para este caso, por ejemplo. Como debería estar constituido el padrón de socios. Nosotros nos encontramos y realmente los miembros de la Junta Electoral están trabajando denodadamente junto con el club para depurar el padrón, porque en verdad no había un padrón como para votar. Había un registro de socios, pero no un padrón. Y bueno, esa es la realidad, digamos, se está haciendo un esfuerzo como para llegar bien a las elecciones. ¿Qué propuesta tiene esta nueva agrupación, esta lista, y qué le cambiaría a la actual gestión? Por algo ustedes se pusieron a trabajar, paralelamente, también pensando en el bien del club. Mirá, un poquito lo que estamos trabajando con esta nueva lista y con la cabeza de Riguero como presidente, es un poco delegar obligaciones y armar diferentes subcomisiones para que haya mucha gente que esté trabajando en diferentes comisiones y todas, lógicamente, auditadas por la propia comisión directiva. Un poco eso es lo que se va a tratar de trabajar. Puntualmente, en lo que a mí me respecta, yo he trabajado muchísimos años, como te dije en un principio, en lo que tienen que ver los socios y trabajar en el volumen, en el crecimiento institucional desde el punto de vista del socio y dándole diferentes beneficios, más allá de lo que es puntualmente el fútbol. Es más, cuando comenzó, digamos, esta nueva, cuando comienza Hueto en su trabajo, yo comencé trabajando con Esportivo, trabajé durante un año, organizamos todo lo que es hoy, la parte de socios a nivel informático, a nivel cobradores, a nivel productores. Con el tiempo, lamentablemente, si no se hace un seguimiento como cualquier proyecto, se empieza a debilitar. Un poco la idea y el área donde personalmente voy a trabajar y puedo hablarte, porque yo creo que si vengo y te hablo genéricamente de todo, no te voy a terminar diciendo nada. Yo te hablo en el área que yo voy a estar trabajando, que va a ser la subcomisión de socios. La idea es, lógicamente, depurar el padrón, saber realmente quiénes son socios, quiénes no. Informatizar el padrón, darle comodidad al socio desde la entrada en lo que tiene que ver a la cancha, en las plateas, de lo que tiene que ver servicios, que yo siempre digo, adicionales, o sea, beneficios puntuales que pueda tener el socio el día a día, y no solamente tener una cuota de que lo que te dé la cuota sea pertenecer. Uno lo hace, y es difícil, cuando uno está en una institución, o es socio de una institución que no tiene una devolución de algo, lo hace por sentimiento, lo hace para pertenecer. Pero generarle el socio beneficios.